No, el matador Uquillas, acá vamos a ver en la repetición Sacó el remate al ratón Y topa en el pie del matador Y ahí saca el arco ¡Ay, ay, ay! ¡Era buena la respuesta aquí de Sistema! Leo Troya que sacaba el derechazo y por poco, ¿ah? Pegame las mallas laterales Ya va a jugar desde el fondo, Preti ¡Qué bomba que sacó acá Leo Troya! ¡Qué bien le bajó el balón a Alex Maldonado! ¡Un balonazo! Se fue a las mallas laterales Cuidado que Sistema empieza a avisar Oiga, le digo, Maldonado